DML Producciones Artística ¿Cómo estuvo el público? ¿Cómo estuvo la gente? La verdad que si se ven en los videos no me va a dejar mentir, impresionante Yo quiero agradecer especialmente al señor Diego Aldezma, al 10 La verdad que el cariño que hemos tenido en tan poco tiempo Y la buena predisposición que tiene para el grupo es impresionante La verdad que yo, que hablo mucho con él, no tengo nada más que decirle gracias Señoras y señores, el ideal con toda su banda Felicitaciones y nos vemos la próxima Muchísimas gracias chicos Gracias